¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Kamisaraki, Hilata. Karizamaki. Kamisaraki. Kamisaraki. Sí. Con Silvia Vega conversaremos acerca del valor de la mujer, específicamente de la mujer aymara, en este nuevo capítulo de Conversaciones en la Upla. Te invito a nuestro estudio, Silvia. Gracias. Gracias. Vamos a pensar en esta conversación como quien piensa en un árbol, en un árbol que tiene la parte alta, frondosa, pero un árbol que tiene un tronco fuerte, firme y que está enraizado a la tierra. Silvia, tú como mujer aymara, ¿qué significa hoy día toda esa cultura que traes al presente? Bueno, para mí, ser mujer aymara, ser portadora de mis tradiciones, de mis costumbres, y poder ahora en estos tiempos entregar es una valiosa herramienta que yo tengo. Y es un privilegio hacerlo, aparte de un privilegio, es algo que tengo que hacer, que me dice mi ser, mis antepasados, no sé, vendrá de mucho más atrás que... Tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien, entregar todo el conocimiento que tengo de mis papás, de mis abuelos, de todo lo que significa nuestras costumbres, que está tan... poniéndose tan en boga esto, y enseñarlo bien. Sí, Silvia, tienes un pañuelo especial, una faja en la cintura, un bolsito que para nosotros, que no hemos cultivado, formado en una cultura más occidental, no necesariamente tenga un significado, una simbología. Podrías contarnos a nosotros y a las personas que nos están mirando, ¿cierto? ¿Qué significa cada uno de los colores, tramas que tienes en tu cuerpo? Bueno, esta chalina, chal, significa, tiene la Cruz de Chacana, los animales de nuestra cultura, las cóndor, las alpacas, nuestra chuspa, nuestra chuspa es para nosotros, aquí nosotros llevamos nuestra hojita sagrada, nuestra hojita sagrada que nos acompaña, nuestra huaca, la faja, simboliza sus dibujos, simboliza de dónde vinimos nosotros, a qué territorio pertenecemos, y, generalmente, esto es tejido por nuestros padres, heredado para nosotros, ese es nuestro legado, el legado que ellos nos van dejando, nuestra herencia. Me gustaría, precisamente, hablar de los padres, de los ancestros, porque hay una historia que es continua, que es común, que es larga, que es extensa, y que ha conformado este continente, con distintas culturas. ¿Cómo viviste la niñez siendo niña aymara? ¿Dónde la viviste y cómo llegaste a esta región? ¿Creciste acá? Cuéntanos también un poquito de eso. Bueno, yo nací en el poblado de Libírcar, que queda como del Valle de Azapa, a la altura, precordillera, ¿no es cierto?, mucho antes de la... En ese valle, mis padres tenían un pequeño predio, Cutuspampa se llama, que ni siquiera ahora aparece en el... porque está despoblado, no aparece casi en los mapas. Lo que sí se nombra alto el pueblo de Libírcar, que está en la Virgen de las Peñas, es famosa. Se llegaba solamente en... no entra vehículo para allá hasta el día de hoy, solamente por caballo a pie, pero después de eso, mis padres tuvieron hijos, ¿cierto?, somos seis hermanos, yo soy la número cinco. Y a ellos, a empezar a crecer, se necesitó de ir al colegio, a la escuela, cosa que no había en el sector, y se bajó al Valle, Valle de Azapa. Estudié en la escuela rural, de San Miguel de Azapa, del kilómetro 14, y nosotros nos asentamos en el kilómetro 20. Poblado. Ahí crecimos, llegó mi papá a trabajar la tierra, como trabajador. Después, con el tiempo, él se hizo de un pequeño predio, que lo mantenemos hasta el día de hoy. Y ahí crecí, ahí crecí, ahí estudié en ese colegio. Mis padres eran hablantes, pero a nosotros se los prohibía la lengua, totalmente. Era prohibido en esos tiempos. Yo estudié, entré en el año 72 a estudiar, y salió el 84. Tú comprenderás que ese periodo fue muy duro para nosotros, para todas las familias indígenas, más en una ciudad fronteriza, como es Arica, donde estaba lleno de militares. Entonces, nosotros éramos acosados y asediados constantemente, maltratados en la escuela. Todos nosotros éramos malos, la cultura de nosotros no valía nada. Nosotros éramos cochinos, éramos los indios, nada, todo. O sea, todo malo, nada había bueno. Bueno, así que fue penoso, pero después salí al liceo, Arica, y llegué el año 91 aquí al Valle de Valparaíso. Casada, vine con mi hija de ocho meses, me casé con una persona de Villa Alemana, y llegué a esa ciudad desempeñándome en un trabajo que mantuve por más de 20 años, y hasta el día de hoy, pues sigo este, y hace poco entré a la educación intercultural. Hay un tema muy interesante y no menor que yo creo que la historia tiene que todavía escribir, que tiene que reconocer que ha sido toda esa violencia que ha ejercido el Estado en instituciones como la escuela o el liceo que debiesen ser espacios ideales para esta conformación intercultural, transcultural. ¿Cuándo tú te diste cuenta de que esa invisibilización, esa violencia permanente que vivía en la escuela se transforma, cambia, y esos elementos simbólicos que forman parte de una cultura milenaria empiezan a ser puestos en valor en tu propio ejercicio laboral, en tu propia forma de poder relacionarte con los demás seres humanos, con la naturaleza, con las instituciones? Bueno, pasado todo ese tiempo, todo lo que yo soy estuvo oculto. Yo me dediqué a trabajar, a ser exitosa en lo que estaba haciendo, me esforzaba mucho porque a nosotros nos criaron con esos valores, del trabajo, el trabajo ardo. Nosotros cuando niños trabajábamos mucho junto con los padres. Entonces, llegar acá y yo entré en ese trabajo hasta que hasta el día de hoy me mantengo en ese trabajo. Entonces, para mí, yo siempre busqué ser buena en lo que hago y así lo tomo en mi forma de vida. Y así pasó mucho tiempo y todo lo que yo soy lo revivía cuando iba a mi familia, viajaba constantemente. Pero acá, con los demás, nada, con las amistades, con mis vecinos, no, no, no. Hasta que encontré un grupo en mi ciudad, Centro Cultural Aymara Pachacuti. Llego a ese Centro Cultural y nos juntamos un grupo de personas donde empezamos a hablar de lo mismo, de lo que hacíamos, qué es lo que comíamos, de dónde éramos, nuestra cultura, nuestros rituales. Bueno, hasta que yo llego a tomar un poco de liderazgo en esa organización y empiezo a... Porque era como un círculo cerrado, nos juntábamos en las casas, no era más. Hasta que empiezo a hacer como liderazgo y empiezo a caminar un poco, a salir, a ir a reuniones. Entonces, ahí empiezo a ver la importancia de mis conocimientos, de mi pueblo hacia la comunidad, hacia las instituciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vestimos, nos vemos, nos ponemos las chupas, nos ponemos nuestros aguayos, las personas te dicen tú eres peruana o boliviana. No, le digo, yo soy chilena, igual que tú y que tú. Entonces, me di... Siempre nos relacionaba. Entonces, a mí eso como que me chocaba de repente y me daba un poco de rabia, porque no me identificaban como parte de Chile. Entonces, bueno, eso ha sido más o menos la... cuando yo sentí como esa fuerza de decir, no, nosotros también somos de Chile, que estamos un poco lejos de aquí, del territorio central, pero somos chilenos. Entonces, también nos tienen que integrar a nuestra cultura y saber que nuestra cultura es también homogénea de distintos... chiles homogéneos, de distintas... multicultural, digamos. Silvia, hay un papel muy importante que estás realizando en distintos espacios institucionales, en la escuela. Cuenta, comparte con nosotros un poco el valor de ese trabajo que estás haciendo con niños que afortunadamente van a tener una mirada mucho más amplia de la que tuvimos, quienes nos formamos en determinado tiempo de la historia reciente de este país. Cuéntanos un poco cómo vives ese ser mujer aismara y cómo transmites tu cultura a las generaciones actuales. Bueno, el año 2016, 2015, llego a una reunión de educación donde se plantea y ahí se estaba trabajando ya tiempo con el pueblo mapuche. Como te digo, yo como empiezo a participar en esas reuniones, empiezo a ver el sistema, empiezo a ver a saber de que yo puedo entregar mis conocimientos y yo manifiesto mi inquietud hacia hacerle a la coordinadora de esto. Le digo yo, yo me gustaría a mí entregar. Entonces me dice, pero tú, yo le digo, bueno, yo no soy hablante, pero sí conozco mi cosmovisión, sé que puedo entregar cosas a la, sé que puedo hacerlo, creo tener las herramientas necesarias. entonces, llego a un colegio, hago mi propuesta de trabajo, bueno, nosotros, yo como mujer asapeña, digamos, de Azapa, del Valle de Azapa, soy agricultora, me encanta, todo lo que es la agricultura y lo mantengo haciendo en mi casa y yo entré en ese, en educación intercultural como tallerista de chacra, de agricultura. Y ha sido una experiencia maravillosa para mí. 2015, 2016, en un colegio de Villa Alemana, 2016, 2017, ahora en Limache, también enseñando la cosmovisión, entrando en sala con los niños y enseñando la cosmovisión y la agricultura. Para tratar de ayudar en la vida saludable, en el conocimiento de mi de mi cosmovisión hacia los niños, el respeto de valores transversales con los relatos. Tengo muchas experiencias con eso, los niños, yo les digo, ya vamos a trabajar y yo les cuento un relato. Entonces, ellos ya no me perdonan los relatos, yo tengo que contar los relatos, cuentos, historias, fábulas, leyendas y es algo que me gusta mucho. Hay un patrimonio infinito ahí que se ha transmitido principalmente desde la oralidad, desde la lengua, desde el habla y hay también una sabiduría que es necesaria hoy día en el mundo que vivimos, un mundo que respeta muy poco el medio ambiente, que explota los recursos naturales. ¿Cuánto de esa conmovisión Aymara puede ser una respuesta al mundo que vivimos hoy día, Silvia? Bueno, mira, yo cuando empiezo a estudiar, mira, porque yo dentro de soy educadora tradicional Aymara que el nombre es como bien grande porque cuando yo voy a un colegio y los profesores me dicen ¿usted es profesora? Yo le digo no, no soy profesora, soy educadora, no sé, traigo mi cultura a los niños pero para eso igual me he ido preparando aunque no tenemos una preparación constante nosotros como educadores porque no existe no sé si la voluntad o la oeste el año pasado yo fui a capacitarme a Arica pero yo por mi me averigüe y dije fue porque yo quiero saber cómo lo estoy haciendo fui y no estaba tan mal entonces me volví como fortalecida de eso y al entregarlo a los niños me he ido capacitando y leyéndola entonces ya me leí todos los planes y programas de segundo básico recursos del agua la fotosíntesis qué es lo que aporta el sol el cuidado de la salud el cuidado del cuerpo del niño es todo lo que yo enseño pero con la visión no con el lenguaje técnico quizás que está en esto pero es todo lo que yo enseño yo al niño le enseño a cuidar su cuerpo le enseño a alimentarse bien le enseño a respetar el medio ambiente pero de mi mirada con mis relatos con mi historia así que ha sido muy bonito enriquecedor y gratificante me gusta y cuando los niños te respetan te escuchan te piden maravilloso Silvia sin lugar a duda instituciones como esta necesitan muchísimo de esa cultura de esa sabiduría presente en los pueblos originarios de Chile y ha sido un desafío que hemos querido registrar también en un trabajo documental de investigación con los pueblos urbanos de la región de Valparaíso y queremos invitarte a ti y a la gente que nos ve que nos sigue a poder revisar un reportaje que narra un poquito de esa historia maravillosa presente en los pueblos originarios de la región de Valparaíso Bueno, toda nuestra relación más directa con las comunidades de pueblos originarios de la región nace a propósito de la consulta para la creación del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio en 2014 a 2015 tuvimos esta consulta donde varias de las demandas que tenían los pueblos originarios de la región era poder desarrollar programas de difusión de sus culturas y es así que llegamos finalmente a este convenio con la Universidad de Playa Ancha para poder hacer un registro de lo que son las expresiones culturales de los pueblos originarios de la región de Valparaíso en el ámbito del sector continental En la última Convención Regional de Cultura un tema que apareció como fundamental es la incorporación de la temática de los pueblos originarios en el currículum escolar yo creo que hacia allá debemos avanzar nosotros tenemos hoy día educación intercultural bilingüe en algunos establecimientos de la región por lo tanto para nosotros lo primero es buscar esta manera de que la temática de pueblos originarios esté presente en el currículum escolar y por supuesto desarrollar desde el Consejo de la Cultura más políticas y programas para la formación para la investigación para la divulgación para preservar en la memoria de las actuales y futuras generaciones las culturas de los pueblos originarios urbanos presentes en nuestra región bueno esta pieza audiovisual toma una relevancia muy importante puesto que nace a partir de lo que son las discusiones que han generado las mismas organizaciones de los pueblos originarios presente en la región de Valparaíso continental que son el pueblo mapuche el pueblo aymaral el pueblo de Aguita la característica de este documental es que está basado en el quehacer de los pueblos originarios de sus organizaciones que habitan la zona urbana yo creo que es un tema que es relevante en este documental y que permite ver visibilizar lo que están haciendo las organizaciones de los pueblos originarios en la región de Valparaíso hace más de 10 años que nosotros estamos trabajando el tema indígena y hace más de 10 años mi padre porque mis padres yo partí hace 10 años donde no había visibilidad a este tema por lo tanto es súper importante eso mostrar lo que estamos haciendo mostrar que estamos que existimos que cada uno cada comunidad que ustedes han ido conociendo tiene un trabajo que realiza que tiene que ver con el rescate con aprender con mostrar con enseñar lo que nosotros somos y siempre se muestra lo contrario pues se muestra aquello que hace daño no el aporte que nosotros estamos haciendo como comunidad indígena en los lugares y en los espacios donde estamos la idea es que lleguen a los colegios porque en los colegios es donde van a ser todo lo que es nuestra cultura en otros espacios hay también que le han hablado mucho más fluido el Mapudungún entonces si lo muestran en los niños en los jóvenes es donde más se recepciona esto entonces mi cultura para mí es lo máximo esto que ustedes hacen es muy bueno y sobre todo para la educación no que llegue solamente a un grupo de personas a mostrar ojalá que pueda llegar a los colegios las universidades para mí me encanta lo que están haciendo y ojalá que siga siga porque ustedes son apoyo también para nosotros así como yo quiero que quede mi rescate de cultura en mis generaciones que vienen atrás ustedes también porque son jóvenes que también van a ir enseñándole a sus hijos la Universidad Playa Ancha tiene un fuerte trabajo con los pueblos originarios tanto a nivel de vinculación con el medio a nivel del canal Upla TV como también en las mallas curriculares de algunas carreras de educación fundamentalmente por lo tanto ahí firmamos este convenio y decidimos hacer entonces un documental un registro de algunas personas de algunas comunidades nos interesa mostrar cómo viven cómo llegan en la región la gran mayoría de ellos vienen desde el sur otras desde el norte dependiendo si son de aguidas si son mapuches si son aymaras y muchos traen consigo todo un bagaje cultural toda una cosmovisión todo un cúmulo de saberes y de experiencias respecto a cómo ellos han vivido este ser de un pueblo originario ¿cómo te va? bien, gracias ¿cómo estás? bien bienvenida mi nombre es Boris Carolina Carolina con Carolina conversaremos también la importancia de ser mujer de ser mujer mapuche Carolina nos visita de San Antonio y compartirá con nosotros su cosmovisión originaria del pueblo mapuche te invito al set gracias Carolina recién comentábamos conversábamos con Silvia ¿cierto? de la importancia de ser mujer y en este caso para ti de ser mujer representante de una cultura importantísima a nivel continental que es la cultura mapuche ¿cómo vives esa sensación esa raíz ese origen? bueno lo vivo día a día esto tiene que ver con una historia que quizás se parece a la de muchas mujeres de muchas jóvenes mujeres mapuches en la ciudad hija de una migrante de comunidades indígenas en este caso de Nueva Imperial Labranza que llega a Santiago y posteriormente se radica en Yoyeo San Antonio y de ahí viene toda mi familia de ahí vengo yo y nosotras hemos aprendido a rescatar o a reaprender el tema de la cultura mapuche en la ciudad porque es distinto a vivirlo en comunidad ahí también con la guía de mi abuela ¿cómo ha sido ese proceso? porque ya era una mujer una mujer que está aportando en un espacio laboral pero te pido te invito a que vuelvas a la niña a la niña que está dentro de un colegio de una escuela donde la cultura ancestral no necesariamente está tan presente y cómo esa sensación esa vida va mutando con el paso del tiempo claro bueno mi historia personal tiene que ver con una niña no muy distinta a la de otras mujeres porque el tema mapuche no estaba tan presente te lo digo a propósito de que mi abuela lo tenía muy oculto a pesar de que ella tiene apellido evidentemente mapuche no hablaba de su origen mapuche lo pasó muy mal siendo mapuche siendo mujer mapuche en la ciudad entonces cuando nosotros cuando yo tenía alrededor de 16 años mi familia forma la primera organización indígena en San Antonio y desde ahí hubo como un despertar en toda la familia respecto a lo que es ser indígena y ser mapuche mi abuela quedó sorprendida con esta situación ella de verdad no esperaba que su descendencia en este caso que eran sus hijas y hijos sus nietas y nietos vivieran el tema mapuche con tanto orgullo porque de verdad para mí no era un tema relevante de hecho ni lo sabía entonces cuando empezamos a ver que nuestros apellidos tenían claro mi abuela era bilingüe nunca tampoco había dicho eso nosotros empezamos a ver de que ella hacía cosas distintas a las otras personas pero para nosotros estaba tan naturalizado que no era relevante pero cuando ya todo esto sale a la luz por iniciativa de mis tíos de mis tías de mi mamá provoquen que ella se encuentre con sus hermanos porque ella migró muy niña encuentre con su hermano y mis tíos llegaron hablando el idioma a la casa llegaron hablando en Mapuzungún entonces para nosotros fue como súper raro y de ahí partió todo y dijimos pero abuela como tú nunca nos has dicho nada porque tú no hablas y todo ese tema y cuando yo supe que era efectivamente mapuche por parte de mamá y papá porque para mí los apellidos de mi mamá eran como cualquier otro apellido Huenupe y mi apellido Malwe que era un apellido mapuche picunche de la zona de Bucalemus también totalmente naturalizado o sea no había nada raro en esos apellidos y tampoco eran apellidos distintos a los que yo escuchaba de los chilenos pero yo cuando le tomo sentido a este tema partimos y formamos la primera organización en San Antonio lo que fue un quiebre en la comuna porque en la comuna no se hablaba del mapuche menos de la mujer mapuche entonces fue todo un encuentro como de dos mundos por decirlo de alguna manera lo que éramos mapuche sanantonino ya con años en la ciudad nacidos en la ciudad los que eran migrantes que habían llegado a la ciudad y también los que no es los sanantoninos no es indígenas entonces para ellos fue todo oye mapuche en San Antonio que es raro y de ahí empezó a hablarse el tema de ahí empezamos también a tomarle valor a lo que era ser mujer indígena a rescatar nuestra sabiduría sabiduría que mi abuela siempre tuvo pero ella nunca la compartió ¿por qué? porque no quería que sus hijos e hijas fueran discriminados por lo tanto nunca tampoco nos enseñó a hablar y todo pero hoy día estamos por ejemplo yo hoy día ya sé entiendo el idioma ya estoy en un proceso de recuperación lo trato de hablar día a día saludo en Mapuzungun siempre en Mapuzungun comparto lo poco que sé con niños y niñas de mi comuna ¿te das cuenta? entonces ha sido una experiencia un poco adrenalínica por decirlo de alguna manera porque todo esto ha pasado en muy poco tiempo en San Antonio este movimiento nace en el año 99 era todo el movimiento indígena organizado antes nos juntábamos familia los quintul los pailamilla y hablábamos del tema pero ya la organización se forma en el año 99 y de esa fecha hasta ahora han pasado un montón de cosas si hay un tema súper importante que tiene que ver con un antes y después de Carolina antes de los 16 años viviendo y creciendo sin necesariamente conocer sus raíces cierto y un después también ¿qué herramientas te entregó ese reconocimiento de ser mujer mapuche? primero yo creo que tiene que ver con un tema de actitud para mí el del día uno que me enteré que yo era mapuche por parte así como muy cercana porque hay mucha gente que dice yo tengo ascendencia mapuche todos los chilenos tenemos sangre mapuche eso es verdad pero tenerla así tan cercana una abuela que venía de comunidad que su primer idioma fue el mapuzungun para mí fue algo maravilloso de verdad fue sinceramente lo conté en mi colegio a todo el mundo a mis profesoras a mis profesoras me creía pero estaba muy orgullosa y ese orgullo se tradujo en que efectivamente yo fui dirigente de mi organización quedé trabajando justamente por mi trabajo de dirigencial y de rescate del tema mapuche en la comuna de San Antonio quedé trabajando en una oficina de la misma temática y para mí significó efectivamente un plus porque dirigió incluso mi carrera profesional yo decidí estudiar pedagogía de educación básica para enseñar de esto a otros niños y niñas porque a mí no me lo dieron a conocer te das cuenta en la lista del curso siempre estuvo ahí mi nombre y el de mi mamá y el de mi papá pero ningún profesor o profesora me dijo nunca Carolina mira tú tienes ascendencia mapuche o tu familia es mapuche esto es importante yo aprendí de los mapuche en el colegio lo que aprenden hasta el día de hoy niños y niñas que tienen que ver con que los mapuche eran un pueblo en el pasado pero yo hoy día enseño a los niños y niñas que los mapuche estamos en todos lados nuestra cuna efectivamente es el igual mapu la nación mapuche pero hoy día estamos distribuidos en todos lados y en todos lados hacemos lo necesario para dar a conocer nuestra cultura sí en una entrevista que leí que tú compartiste también hablaba un poco de esa mirada discriminadora que han tenido los medios de comunicación respecto al pueblo mapuche por sus reivindicaciones por sus luchas por la violencia que hay también en el en Gualmapu cierto cómo vives tú ¿cómo vives tú eso desde acá? ¿qué te parece eso? bueno me parece que efectivamente el pueblo mapuche lucha con un enemigo muy grande que son los medios de comunicación como oficiales por decirlo de alguna manera donde instalan una figura del pueblo mapuche enemigo una figura del pueblo mapuche denostado desvalorado etcétera pero en la ciudad eso se se ve en el día a día ¿ya? y no lo digo solamente por el tema de discriminación que en lo particular a mí no me ha tocado vivir discriminación pero sí escucho a diario historias de discriminación pero me ha tocado por ejemplo cuando invitamos a los niños y niñas de cualquier colegio a la ruca un niño dice tía ¿y qué pasa con los mapuches? ¿por qué son terroristas? entonces ahí uno dice oye tremendo trabajo tenemos día a día para efectivamente erradicar esa visión que se construye a partir de los medios de comunicación con respecto a nuestro pueblo ¿ya? porque y más encima parte también desde el título de las noticias conflictos mapuche el mapuche no está peleando solo aquí hay un conflicto de dos estado chileno nació en mapuche así se debe nombrar el conflicto estado chileno y nació en mapuche entonces todo eso toda esa información para nosotros nos viene a generar todos los días desafíos desafíos de hablar de la cultura desde la belleza desde el orgullo desde el orgullo desde la sabiduría que podemos compartir con los chilenos y chilenas respecto a tradiciones a usos medicinales a consejos a crianza entonces de verdad en la ciudad yo creo que finalmente se traspasa lo de los lo de los lo de los el conflicto desde la ruralidad a la ciudad independiente de de que estemos alejados nosotros vivimos igual día a día este tema de la discriminación y de los estereotipos que existen tú sientes que ha ido evolucionando el tema la incorporación de la cultura mapuche actualmente en colegio a propósito del trabajo por ejemplo que realizas tú en la municipalidad de San Antonio cuéntanos un poco de qué trata ese trabajo que haces bueno la oficina Suntos Indígenas de San Antonio es un programa es el programa más antiguo de la región esta oficina nace en agosto del año 2001 yo ingreso a esta oficina en febrero del 2002 y me hago cargo de esta unidad en el año 2004 entonces desde esa fecha hasta ahora es la oficina más antigua que se ha mantenido permanentemente sin ninguna laguna en el tiempo y desde ahí hemos hecho trabajo efectivamente para instalar la temática indígena en el San Antonio en la comuna y nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo no es solamente con población indígena de atenderla su duda respecto a redes de participación redes de información redes de beneficio sino que también es con la población no indígena y con ella más porque nosotros las personas mapuche conocemos la cultura chilena sabemos de su religión sus tradiciones sus costumbres su idioma pero cuando el chileno nosotros le pedimos que hable de la cultura mapuche no sabe mayormente de nuestro pueblo de nuestra cultura tiene conceptos muy prejuiciosos respecto a esto entonces el trabajo pasa evidentemente por un tema de educación como tú me preguntabas el trabajo de educación en San Antonio es fruto también de la dirigencia indígena como lo ha sido a nivel país todos los logros que hemos tenido en materia indígena son fruto de la dirigencia indígena de personas que día a día dan su tiempo dan su energía su neüen para trabajar para trabajar por nuestro pueblo que muchas veces sabemos que los datos duros de distintas encuestas la reciente encuesta que hace en el 2015 habla efectivamente de la población indígena en desventaja respecto a la población chilena si queremos hablar por ejemplo de analfabetismo el analfabetismo muestra su máxima expresión es la mujer indígena rural entonces para allá apunta nuestro trabajo a que el chileno conozca de nuestra cultura que esto esté instalado en los colegios en San Antonio tenemos varios colegios ya desarrollando talleres de educación intercultural de forma permanente donde la educadora es una profesora más en el establecimiento educacional así que yo siento que han habido avances pero no lo suficiente todavía Chile está en deuda con los pueblos originarios cuando se piensa en los procesos de educación en los procesos transformadores a partir de la educación se está de algún modo también soñando con una nueva sociedad ¿cuáles crees tú que son los elementos fundamentales de la conmovisión mapuche que pueden permitir que este mundo se habite de un modo mucho mejor? Bueno yo siento que como cultura mapuche podemos contribuir enormemente a la cultura chilena y siento que la sociedad chilena se ha perdido la oportunidad de conocer un poco más de sus pueblos originarios y ser una mejor sociedad en términos por ejemplo del trato al adulto mayor en el censo del año 2012 se dio cuenta que el país estaba envejeciendo rápidamente ¿cierto? y se generaron políticas relacionadas con el adulto mayor en la cultura mapuche existe mucha mucha información respecto al trato del adulto mayor el adulto mayor es el primer educador en la familia es un adulto mayor que convive dentro del núcleo de familia no se aleja no se le pone en un asilo no se le instala no se le aleja del grupo familiar porque él tiene la sabiduría de la oralidad ¿ya? ¿y quién no ha aprendido alguna vez una historia de su abuelo o abuela? ¿cierto? entonces yo siento que por ahí podrían también tomar esta esta práctica cultural del pueblo mapuche respecto a sus adultos mayores y ponerla como política pública también el tema de las crianza ya la alimentación la medicina yo siempre digo como sociedad gastamos mucho dinero en ir al médico en la clínica en el hospital el remedio que se yo pero finalmente siempre siempre terminamos tomándonos una agüita haciéndonos el remedio que nos dijo la abuelita ahí todavía hay conocimiento mapuche kimun mapuche entonces yo creo que son hartos hartos hartas materias primas hartos sustratos que tiene la cultura mapuche para entregar y compartir con la sociedad para que dejemos de ser un país multicultural y pasemos de lleno a la interculturalidad sí Carolina bueno te quiero agradecer porque finalmente en tus palabras en las palabras de Silvia hay una inmensa sabiduría que seguramente va a permitir que este mundo tenga un tubo de oxígeno mucho mayor y que podamos vivir más armónico mucho más como hermano entendiendo que en la diversidad hay una profunda riqueza este es el sentido de este tipo de programa en este caso el conversaciones en la Upla y a ustedes los invitamos a seguirnos en www.uplatv.cl gracias un saludo un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!